Número 11. El titipigmeo. De los 11 fascinantes animales enanos que no creerás que existen, este es el más adorable. El titipigmeo es por mucho el animal más lindo de la familia de los primates, como también más pequeño. Son tan pero tan pequeños que de hecho pueden envolver sus brazos alrededor de tu dedo. Estos animalitos se encuentran en las selvas tropicales de la cuenca del Amazonas. Les encanta comer frutas, néctar e incluso insectos. Cualquiera que vea a un titipigmeo probablemente le encantará tenerlo como mascota. Número 10. Camaleón de la hoja enana. Puedes pensar que conoces a los camaleones, pero si no has visto a un camaleón de la hoja enana, no conoces nada sobre ellos. Estas lagartijas son pequeñas y absolutamente adorables. Hay algunas especies diferentes, incluyendo al camaleón pigmeo de Marshall. El camaleón pigmeo del cañón y el camaleón espectral. Estas adorables lagartijas a menudo son enjauladas por amantes de las mascotas exóticas. Número 9. La mangosta pigmeo. La mangosta pigmeo es llamada la mangosta enana. Parece una versión mucho más pequeña de una mangosta de tamaño normal. A pesar de que este animal es pequeño y lindo, es tan cruel como sus primos más grandes. Aunque los humanos no necesitan temer de este pequeño y adorable amiguito, las serpientes deben cuidarse de ellos. La mangosta pigmeo puede entrar en lugares que sus primos no, por lo que es muy fácil encontrar serpientes que se esconden de sus depredadores. Desafortunadamente, estos animales no pueden ser entrenados, pues serían horribles mascotas. Número 8. El gerbo pigmeo. Este pequeño amiguito se encuentra comúnmente en el Medio Oriente y en África. Tiene patas traseras que le dan un aspecto de canguro e incluso pueden saltar como uno. Es llamado pequeño canguro a veces por su ya mencionado aspecto. Su dieta consiste en pasto y semillas. También necesita de muy poca agua para sobrevivir, lo que les permite permanecer escondidos durante una impresionante cantidad de días. Número 7. Búho enano. También conocido como mochuelo, porque es una mini versión de un búho de tamaño normal. Hay entre 25 y 35 mochuelos y se encuentran en América del Norte y América Central. Si te llegaras a encontrar con un búho enano, sigue caminando. Son tan lindos y pequeños que te puedes confundir y llevártelo a casa. Pero ese sería un gran error. Son diminutos, pero feroces y bastante agresivos. Solo pasa de largo y deja al mochuelo en paz. Número 6. El elefante enano borneo. Son una linda y pequeña versión de un elefante. Estos animales son tan pequeños que cuando crecen por completo, son aún más pequeños que un elefante de tamaño completo al nacer. Lamentablemente, estos animales están en peligro y su población ha disminuido. En los últimos 60 años, la población ha disminuido en más de un 50% debido a su pérdida. Si tienes la suerte de encontrar uno de estos diminutos elefantes adorables, debes estar en Malasia o en Indonesia. Esperemos que la pérdida de población termine, porque sería muy triste si esas criaturas pequeñas y simpáticas fueran borradas de la tierra. La mayoría de los hipopótamos son grandes y se consideran bastante feos. Pero los hipopótamos pigmeos son todo lo contrario. Es una versión mucho más pequeña que su primo grande y feo. Un hipopótamo pigmeo completamente crecido llega a ser del tamaño de un león. ¿Lo puedes creer? Estos simpáticos muchachitos se encuentran en el oeste de África y solo hay dos especies de ellos en la tierra. Número 4. La musaraña pigmeo. La mayoría de las musarañas son consideradas feas. También es conocida como la musaraña pigmea americana, la arpía enana, entre otros nombres. Es tan pequeño que su lindura sobrepasa los límites. Tiene solo dos pulgadas de largo. Ah, pero eso sí, come mucho para mantenerse vivo. Pues este animalito se alimenta cada 30 minutos y necesita comer aproximadamente tres veces su peso cada día. ¡Wow! ¿Dónde pone toda esa comida? Es un completo misterio para mí. Número 3. El caballito de mar pigmeo. Solo hay una especie conocida del caballito de mar pigmeo. Esa criatura marina mide tan solo dos centímetros de largo. Los científicos han tenido problemas con investigar el caballito de mar porque pasa toda su vida anclado a cierto tipo de coral. De acuerdo con un estudio reciente, no puede ser creado en cautiverio en lo absoluto. En los últimos años, los científicos han descubierto una manera de sacar al caballito de mar del coral y llevarlo al laboratorio. Desafortunadamente, no tienen la vida adecuada en cautiverio como lo hacen en el agua. Hay una cosa sobre la que alguien puede estar de acuerdo con respecto al caballito de mar pigmeo. ¡Súper adorable! Número 2. Jirafa obesa enano. La mayoría de las jirafas son muy altas y muy esbeltas. La jirafa obesa enana es la excepción en ambos aspectos. La especie es mucho más pequeña que sus primos más grandes y está lejos de ser esbelta. Debido a su baja estatura, gana más peso que sus primos. Necesita la misma cantidad de comida que una jirafa de tamaño completo, pero no tiene el metabolismo. Debido a los hechos de que la jirafa enana obesa tiene mucho sobrepeso, es mucho más susceptible con las condiciones de salud. Por lo tanto, tiene una vida útil mucho más corta que el resto. Esta jirafa puede tener sobrepeso, pero sigue siendo bastante linda. La existencia de este animal se hizo pública a través de un foro del portal Ready, donde se explica que dicho especimen se encuentra en un zoológico privado, propiedad de un poderoso empresario africano. La imagen fue viralizada, pero su veracidad no ha podido ser confirmada. Número 1. Pulgarcita. Ese diminuto animal mide tan solo 43 centímetros de largo. Mucho, pero mucho menos que un caballo de tamaño normal. De hecho, no se le puede comparar con un pony porque sigue quedándose muy abajo. Esta pequeña yegua pesa 26 kilos y es la ganadora del récord Guinness, al caballo más pequeño del mundo. Aunque su enanismo es debido a un problema genético, se ve de lo más linda. ¿O no? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días.